La Criatura Bebé Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye Con esa boca, vé, álame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, ye, ye Con un besito, mójame Con tu cintura, con seré Con ese swing, atrapame Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi Tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y yo siempre tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge, Cancún o La Pama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante la pena y tocame Tú eres tu juego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye Con esa boca, vé, álame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, ye, ye Con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo huela Sigue ahí Que tú estás que quemando Moviendo el boom, boom, boom Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye Con esa boca, vé, álame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, ye, ye Con un besito, móntame Con un besito, móntame Con tu cintura, con tu cintura que provoca Con ese swing, atrápame Báilame, ye, ye, ye Vivi, nacho Dropkins, bebe Ye, ye, ye Báilame, 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 ye, ye Báilame, ye, ye